Ayer inició la aplicación de la primera dosis de la vacuna en contra del COVID-19 para personas de 40 a 49 años en Iztalcalco, Axcapotzalco y Cuauhtémoc. Precisamente ahí en Cuauhtémoc, mi compañero Atalo Mata, desde el Centro Médico Siglo XXI. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Y aquí sobre Avenida Cuauhtémoc, ya sabes que ha estado un poco estrecho últimamente, ya que se ha reactivado la economía en esta avenida, porque convive el Metrobús y conviven autos particulares, entonces es complicado. Y ahorita los accesos para la unidad de congresos Centro Médico XXI se ha complicado un poco. Hay aquí una manta que nos muestra Gerardo Juárez. Aquí se han tenido que, digamos que, acomodar y organizar de diferente forma a otros macrocentros. Está esta manta que te digo de descenso y otra de ascenso, que está allá en el paso, en la escalera, en el puente peatonal. Y pues aquí lo que se recomienda, Paco, es principalmente que la gente, pues debido a que se tiene que bajar, la entrada está aquí sobre Cuauhtémoc en un carril de contraflujo. Pues entonces la gente tiene que ser muy hábil, digamos, esta edad de 40, 49, para poder llegar aquí y poder accesar o acceder rápidamente a la entrada a su vacunación. Entonces, pues de preferencia está la opción de que la gente pueda llegar, se pueda estacionar, los puedan dejar acompañar y se bajen rápidamente a formar a la vacunación. O que, pues lo hagan a través del sistema de transporte colectivo metro. La verdad es que es muy fácil porque complicado que uno venga solo en coche y encontrar lugar en los alrededores del centro médico. Sabemos que aquí lo que es, lo que divide la colonia Roma y la colonia Doctores, pues es un tanto complicado poder encontrar lugar de estacionamiento. Entonces, lo mejor, lo mejor es venirse en el metro, que está aquí a 100 metros la entrada. Entonces, es lo que se recomienda principalmente para toda la gente que viene a esta dosis. Se vacunará, se dice, a 230 mil 862 adultos de 40 a 49 años, pero de, ya esto abarcando, Azcapotzalco, Iztacalco, Cuauhtémoc y con segunda dosis a 93 mil, más de 93 mil de 50 años en Tlahuací, Xochimilco. Entonces, aquí se va a aplicar, todavía no hay gente, déjame decirte, todavía no hay gente formada, se va a aplicar la primera dosis de 40 a 49 con el biológico AstraZeneca, cuyo intervalo entre las dos dosis es de 8 a 12 semanas. Y lo que hemos podido ver, pues es a los brigadistas que están bailando, ¿no?, con su pants verde. Ya nos invitaron a bailar también, Paco, para, pues, animar a las personas de 40 a 49 que se vengan a formar, que se apliquen su primera dosis y agilizar. Esto se ha complicado un poco y lo tenemos que decir de esta manera, nos han informado. Bueno, el acceso que te comentaba, ayer se pensaba, se calculaba poder aplicar la dosis a 8 mil personas aproximadamente y únicamente fue a 5 mil aquí. Los responsables le atribuyen precisamente a que, pues, es complicado el acceso y la logística por la ubicación del centro médico. Así que, pues, mucha atención, la gente que quiera venir a inocularse lo puede hacer y de preferencia mil veces se les recomienda que lo hagan en metro. El metro centro médico está prácticamente aquí a un paso. Así es, sales precisamente de la terminal y estás inmediatamente en el centro médico, que la gente se vaya en transporte público. Pero que vayan, por favor, ahí a vacunarse, es importantísimo, es una esperanza de vida. Y bailan con Atalo, ¿por qué no te llevamos como promoción? Baile con Atalo, se lo lleva al baile y de una vez le dan su piquete. Otra sección más, ¿verdad? De una vez. Baile con Atalo. Y, bueno, ya nos invitaron ya a ser parte de la coreografía aquí de las brigadas de Ponte Pila, porque ellos son los que le echan ganas a esta brigada. Hay que destacarlo, en todos los macrocentros se ponen las pilas e invitan a la gente no solo a bailar y a vacunarse, sino a pasar un buen rato. Y, además, qué bueno que mencionabas lo de la terminal o el metro centro médico que está aquí, te digo, como a 100 metros, está también el metrobús, es otra opción, la estación del metrobús centro médico, del mismo nombre. Entonces, lo pueden ubicar fácilmente. Aquí se bajan y prácticamente está la entrada a la unidad de congresos. Pues ya está, mi querido Atalo. Baile con Atalo, que ya se sabe hasta la tonada, reciba su piquete y después le da un abrazo. Mira, ahí están atrás de ti, Atalo, bailando. Hasta vengo de verde, mira. Voltea, voltea, atrás de ti ya están. Voltea para atrás, ve, eso. Únete, únete, Atalo, únete. Ea, ea, sin miedo al éxito, Atalo, vibrando alto. Nunca, nunca, nunca pensé que iba a bailar y mira, ya me hiciste bailar, Paco. ¿Qué no podrás lograr tú, de veras? Te llevé al baile, ya te picaron, ya te bailaron. Mañana, quién sabe qué pasará contigo. Un abrazo, Atalo. Dios me cuide, Dios me cuide. Un abrazo, Atalo Mata, desde el Centro Médico, siglo XXI.